Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de Liche González. Hoy vengo a compartirles un pequeño tutorial. Vamos a hacer unos bollos, perdón, no, unos colchones. Es que Juan Luis me está haciendo reír. Unos colchones, son súper mega fácil. No olvides verlos desde el principio hasta aquí, para que veas un buen resultado, lleva los pasos a paso. Vamos a necesitar harina pasada por un colador, harina de trigo normal. Vamos a necesitar sal, agua, los ingredientes aparecerán en la descripción, los ingredientes exactos, las cantidades, huevo, mantequilla a temperatura ambiente, levadura fresca, azúcar, leche tibia, y bueno, ya tienes que tener lista tu mesa limpia, tu mesada. Y vamos aquí, le ponemos el azúcar, le ponemos una cucharita de azúcar, la levadura fresca, desmenuzada, ya está. Esta la vamos a dejar que se acude. La taquilla de espuma. Aquí ya con tus manos limpias, aquí la vamos a dejar a que repose. Ya tiene azúcar. Cuando ya está activada, vemos que sale espuma, o hace una espumita. Facilísimo. La reservamos. Y con nuestra harina, ya nuestra mesa limpia, hacemos un volcán. Vamos a agarrar en el agua, vamos a poner la sal. Aquí dejamos, aquí mezclamos. Vamos a empezar a agregársela a la harina. Aquí vas a empezar a mezclar todo. Poco a poco, ya está pasada por un colador ni harina, ya la pasé por el colador. Aquí vamos a empezar con nuestras manos limpias a mezclar. Poco a poquito. Está súper fácil. Aquí empezamos a integrar, a integrar. Agrega todo aquí. Ya está nuestro volcán con el agua y la sal. Ya lo mezclé. Hice el volcán de nuevo. Aquí vamos a agregar la levadura. Toda, toda, toda. Después vamos a agregar azúcar, huevos. Y aquí poco a poquito vamos a empezar a unir, a integrar todos los ingredientes. Todos, todos aquí los vamos a integrar. Hay que tener mucha, mucha paciencia en la panadería. Aquí te pones a integrar. Amasando con unos 10, 15 minutos. Y aquí todavía le falta la mantequilla, pero la reservo todavía. Aquí te la pasas así, amasándola más 10 minutos, 15, y la vas a cubriendo. Poco nuestra masa, 20 minutos. Pues aquí vamos a agarrar la mantequilla a temperatura ambiente. O sea, la vamos a integrar. Y aquí ya así nos la vamos a pasar amasando, amasando hasta que quede suave, y quede esta. Ya lo hemos hecho. Aquí se integra. Muestro. Fácilísimo. Les comento de la levadura. Hay que tener cuidado con las levaduras frescas o secas también. Que estén en buen estado. Queda espuma. Una levadura que no está bien, pues no, no, no se activa. No, no te das cuenta que no, no es lo mismo. Tienen caducidad. La fresca hay que mantener en refrigeración. Ahí sigue las indicaciones también. Aquí mira, si empezamos a amasar. Aquí ya, dependiendo del amasado, las ganas que tú le pongas, aquí te vas a pasar, pues qué, unos 30 minutos, dependiendo. y agarras aquí, amase y amase. Hasta que esté suave, lisa, aquí ya puede. Estará. hasta que esté suave, lisa y tesa, yo voy a regresar conmigo. 5 minutos de amasado. Ya que ya te pego la cinta. ¿Verdad? Es como que te acomodes. ¿Verdad? Ya amasado, con el talón de tu mano. Es como que te acomodes. Y pues mira, aquí siempre te quedan tus manos limpias, uñas cortas. No, por favor, les pido un favor de verdad. Pues no te vas a olvidar, las notas, pintadas, o las tiene. Mira. Pues sí, pues ahora sí que hacemos estos videos con mucho cariño, mucho amor para ustedes, queridos suscriptores. Pero sí les pido un grandísimo favor, que no olviden. Un delicioso lai. En el momento, ahí vamos. Roma nos hizo en un día. Esto lo hacemos con mucho amor, mucha dedicación. Llevas tiempo. Llevas ganas, de verdad. Lleva tiempo, con dinero y esfuerzo. Y si te sirven, es que podrían ver, si en verdad te ha funcionado. Nos debes mandar un saquito que también se la actual. si algo no lo sé, pues lo investigo. Vamos a ver con mucho gusto. Y pues no. A los youtubers que empezamos, como yo. mucho ganas que más, pero necesitas mucho también. Te agradecería mucho si nos apoyan a las personas que como yo tengas empezando. que le echamos muchas, muchas ganas a las que no. Pero sí que agradecería. Listo, quedamos con los ingredientes. Nos vamos a las 72, algo así. Pues ya nos vamos. Los likes, los likes, siento como que like, like, no se te olvide si haces la receta. Regánalos tu manita así arriba. Y si quieres hacer otras recetas, pues aquí estamos. Esto ya lo vas a dejar a que repose en un bol engrasado. Si ven que cambio de un lugar a otro es que hoy me estoy guiando solita. Hoy no está mi hijo, Juan Luis, el que me apoya a grabar. Pero mire, aquí está. Aquí lo vamos a dejar mínimo, pues sí, mínimo una. Ay, me parece. Y lo dejamos reposar. Miren ahora, un ratillo, un ratillo y yo regreso por ti. Yo tardé como una hora y media en que doblara su volumen, pero es dependiendo del ambiente que tengas. Si es muy cálido subirá muy, muy rápido. Yo tengo aquí más o menos la temperatura ambiente, pues sí, cálida, pero si la vuelves a ponchar, aquí ponchas, desgas y fijas y vas a volver a que doble su volumen. Pues sí, como te sigo comentando, es de paciencia. Si quieres que te salga un pan perfecto y rico, ahora sí, tienes que llevar estos tiempos desde el principio, como te los he comentado hasta el final, de mucha paciencia. Más adelante haremos con máquinas ya más grandes, pero bueno, a mí me gusta hacerlo a mano, dejas que doble su volumen. Suena el teléfono, pero estamos trabajando panadería. Aquí dejamos la masa de nuevo que doble su volumen y háblele bonito a la masa, masa bonita. Te regresamos. Ya la ponché, perdón, pero es que mi cámara se me, como me estoy guiando yo sola, pero ya había doblado su volumen, la vuelves a ponchar, fue la segunda vez, nada más la ponchas. Y aquí pues, ¿qué vamos a hacer? vamos a pesar nuestra masa y vamos a ver dependiendo cuánto pesa. Bueno, aquí entonces lo vamos a hacer de 70 gramos cada bollo. Pesamos. Esto lo hemos hecho muchas veces, te muestro. Aquí está nuestro bollo, lo único que vamos a hacer es, aquí, por más 70 gramos y vamos a bolear. Nada más se va a estirar. Ya tengo aquí, miren, un molde engrasado ya, le puse en el fondo papel estrella encerado y en la, ya tengo mi horno ya precalentado desde 10, 15 minutos antes, 180 grados, vamos a empezar a bolear y al ratito en el horno vamos a poner es que una horita abajo que se pueda meter al horno y le vas a poner un vaso de agua para que quede el vapor. Pero aquí ya te adelanto como está aquí, aquí te vas a ir acomodando tus bollos. Todos, todos los vamos a formar. Y ya nada más es este cuestión de nuestra masa, ya se desgasificó, ya se ponchó y ya armamos los bollos. Los bollos ya nada más como te comento, es agarrar el bollo, aquí ya hicimos el, creo que al parecer no va a salir ahorita en mi video creo donde ponché la masa por completo, pero ya hemos trabajado, te invito a que visites nuestras otras páginas de panadería, nada más los gasificas y arma los bollos de 70 gramos cada uno, nada más es bolear y que quede aquí abajo y aquí en mi molde los vas a ir armando, nada más los vas a dejar reposar para ir al horno vamos a tener una ollita con agua para con agua hirviendo para que te evapó pero yo te muestro más adelante que dupliquen su tamaño y yo regreso contigo. Me voy a utilizar con agua pero agarré una spray ¿cómo se llama? un atomizador limpio, bien limpio por supuesto y vamos a poner el atomizador porque si lo hago con las brochas que van a acorchar son muy delicados ya tengo mi bandeja que va al horno aquí voy a agarrar ya tengo agua hirviendo aquí voy a agarrar voy a agarrar voy a poner un jabón voy a poner mis bollos aquí voy a agregar mi charola aquí tenemos mucho cuidado de manipular el agua caliente aquí ya está el agua caliente aquí va a crear vapor ya está hirviendo mi agua 125 minutos ¿vieron? vamos a sacarlos ¡wow! aquí huele delicioso ¡hombre! si olieran aquí ¡hombre! miren que hermoso nos quedaron precioso yo regreso contigo para la dedicación mis colchones parece más que con una corona vamos a abrir miren 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 su miga ¡hombre! esto por mantequilla o por mermelada les vamos a probarlo vamos a probar no olvides suscribirte a mi canal y chel González por Facebook y no dejes de regalarnos un like yo les agradezco porque nos ayudaría mucho regalarnos un like y muchas gracias queridos suscriptores y pues bueno mira vamos a degustar con un basto de leche mmm 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 miren bye miren miren 时 miren miren warriors